Música Hoy, el primero de mayo, es un día de protesta que nos quieren confundir entre jolgollos y fiestas. Quieren que el pueblo no sepa cuál es su significado. Lo convierten en fiesta y así siguen engañando. En 1886 murieron nuestros hermanos por exigir para todos más libertad como humanos. Esto pasaba en Chicago y en el mundo se repite. Miremos que es muy serio, por ser el caso muy triste. Miremos los capitalistas, miremos los credicales. Como están muy bien unidos, se nos comen los jornales. Obreros pensando bien, dejando las discrepancias y frente al capitalismo a formar nuestra alianza. Mi papá era narcosindicalista, de la CMT. Porque también en España existía la FAI, Federación Anarquista Ibérica. Los que tenían fuerza del sindicato eran fuerzas de la CMT. Yo te digo que el campesino español, yo cuando veo la película Tierra y Libertad, viví tantas cosas de esas que veo ahí, de los campesinos reuniéndose, me emociona mucho esa película, me parece buenísima. Y yo que tenía, que era chica, y en mi casa siempre hubo muchos libros, y aprendí a leer desde muy chica. En el sindicato, yo, que era chica, enseñaba a los campesinos a leer y a escribir. Cuando fui con mi marido en el año 72, algunos que todavía vivían me dijeron, vos me enseñaste las primeras letras, ¿no? Que mi marido se quedó medio admirado. Porque eso hacían los anarquistas. En la casa de los anarquistas, muchos libros. Yo me acuerdo de una anécdota de mi papá, que siempre me quedó grabada. Yo era, imagínate que yo tenía 9, 10, 11 años. Y un tío, mi tío Eduardo Hermoso, se apellidaba, iban a otro pueblo que se llama Cárcar a dar una conferencia. Y mi tío le dice, mira José María, que me dijeron que va un comunista que sabe mucho. Y mi papá le contestó, bueno, hermoso. A mi tío le decían hermoso por el apellido. Si sabe, aprenderemos. ¿No? Entonces todo eso me quedó muy grabado de mi viejo. Estoy orgullosa del viejo que tuve y de la hija que tuve. No le puedo fallar a ninguno de los dos. Mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. No muerto ni vivo, está desaparecido. Mi hija siempre fue muy solidaria. Yo como era la única hija y económicamente estábamos bastante bien, yo le había comprado un abrigo, todo así, con piel, qué sé yo, con un cuello. Y un día le digo, Alicita, ¿qué pasa con tu abrigo que nunca te lo he dispuesto? Dice, mami, se lo di a una compañera. ¿Qué? Le dije yo. Un abrigo nuevo, qué sé yo. Y yo, mami, dar no es dar lo que te sobra, es compartir lo que tenés. Me dejó las ganas de enseñarles. Por eso te digo que aprendimos mucho de nuestros hijos. Porque a pesar de toda la historia que yo tengo atrás, parece que me volví bastante egoísta. Y mi hija me puso en su cuello. Y me parece muy bien. Para que nunca me lo olvide. Yo cuando se llevaron a mi hija, se me vino todo lo que había pasado en España encima. Digo esto porque allá fusilaron a mi papá, me cortaron a mí el pelo al cero. Y dije, no puede ser, tal vez el fascismo, tal vez lo mismo. Y la verdad que me anulé. Me pasé seis meses sentada en una silla. Un día mi marido, que vino al centro, me dijo, Poro, las madres están caminando a la plaza. Entonces vine, me compré un pañuelo, de esos que se usan para bailar, ¿viste? Un triángulo. Y vine y me senté en un asiento, en un banco. Y vino una madre, que después nunca más la vi en aquel tiempo, éramos muchas. Y me dijo, ¿a vos qué te falta? Porque yo lloraba. Y entonces me dijo, acá no se viene a llorar. Acá se viene a luchar. Y me levantó. Y desde entonces hasta hoy, estoy en la asociación. Hacer lo que tenés que hacer, mami. Pensar en los demás. Hacer por los otros. El otro soy yo, como decía el chico. O como dice el bebé. ¿No? Eso me diría mi hija. Hay que hacer lo que hay que hacer. No es que sos una heroína porque haces algunas cosas. Es lo que hay que hacer. Es lo que ellos nos enseñaron. Ellos sabían lo que lo esperaban. Todos nos dijimos a nuestros hijos, chicos, ¿por qué no se van? A mí mi hija me contestó, mami, yo no estoy haciendo nada malo. Y yo me voy a crear mi país. Y así cuando hablas con las otras madres, tienen las mismas contestaciones. Yo me quedo acá. Espero parecerme un poquitito a estos hijos que representamos. Ojalá algún día tengamos, podamos hacer que lo que tratamos de estar haciendo, lo que ellos querían. Nunca nos dejamos comprar, nunca nos vendimos. Y estamos orgullosas de los hijos revolucionarios que tuvimos. Yo me emociono cuando hablo de esto. Porque también las madres nos hicimos revolucionarias.